Chile. El reconocido actor, escritor italiano, Alessandro Barico, va a estar presente en el Festival Santiago en 2019. Luego de 10 años, el dramaturgo regresa a nuestro país para presentar su lectura dramatizada. Alejandro Magno, el próximo 10 de enero en el Teatro Municipal de las Condes. Este monólogo es parte de una creación de tres partes llamada Mantoba Lectur. Está enfocado en conceptos como la verdad, la narración y la felicidad, con los cuales Barico busca sumergir a sus espectadores en los denominados viajes de la mente. Esta actividad se enmarca además también en las celebraciones de la XXVI edición del tradicional festival dedicado al mundo de las artes escénicas que se va a extender desde el 2 hasta el 20 de enero. Y el tradicional carnaval Mil Tambores suspendió su edición 2018. Esto lo terminó la corporación Mil Tambores. ... y cerrada a encubrir este tipo de situaciones. Bueno y con más de 60 espectáculos de América, de Europa, de Asia, de África y Oceanía, se va a realizar el Festival Internacional de Teatro Santiago Mil 2019. Aunque trae muchas otras cosas más allá del teatro. Se va a desarrollar entre el 3 y el 20 de enero próximo y tendrá como uno de sus principales focos la fuerza de las mujeres creadoras. Nos acompaña esta tarde Carmen Romero, directora ejecutiva y de programación de la Fundación Teatro Mil. Muchas gracias Carmen por estar aquí esta tarde. No, muchas gracias a ustedes. Y además, muy relevante ya porque se van conociendo los primeros detalles de lo que es esta fiesta de las artes escénicas. Primero el eslogan, Santiago Rebelde a Mil. Rebelde, ¿contra qué se revela? Bueno, nosotros como mujeres tenemos mucho, este ha sido el tiempo de revelarnos, ¿no? De este sistema patriarcal que ha aparcado toda nuestra historia. Hoy día tenemos que revelarnos también cuando hay recortes en cultura, por ejemplo. Tenemos que revelarnos con las cosas importantes contra la violencia, ¿no? La violencia de género, la violencia en el mundo. Necesitamos siempre estar revelando. Nosotros nos revelamos diciendo tenemos un festival que lleva 25 años, vamos a cumplir 26 y aquí estamos presentando esta programación de sala. Para nosotros siempre es un desafío presentar a estos grandes artistas que van a venir de todas partes del mundo. Pero nos revelamos también con que no podamos traerlo y tenerlo en Chile. Entonces, ¿por qué no nos vamos a dar este espacio de tiempo donde podamos estar juntos, donde podamos conversar? ¿Cómo no vamos a revelarnos a no tener este derecho de acceso a las artes y la cultura, sobre todo para los niños, ¿no? Las familias completas que van a presenciar los espectáculos cuando llegamos a las comunas y en las salas también, cuando conversamos después de las funciones sobre temas que son importantes para la humanidad. Ahora, las mujeres van a ser tema central. ¿De qué manera se va a poder ir percibiendo eso? Bueno, de partida, nuestra estrella que invitamos este año es una mujer que viene del mundo de las artes visuales, pero que atraviesa la performance, las instalaciones, con una exposición que se llama Cuídese Mucho. Y es la historia, a quien no le ha ocurrido, de una despedida por carta o por mail de una pareja que ella tuvo y que, bueno, la despedida es Cuídese Mucho. Take care of yourself, le dice la pareja. Y ella tomó esta carta y no entendía qué hacer con ella y le pidió a 107 mujeres, artistas y no artistas, profesionales y no profesionales, dueñas de casa, que la contestaran por ella, que la interpretaran o que la reescribieran para ella. Y entonces allí Lori Anderson hizo una composición, una coreógrafa la bailó, otra la hizo puesta en escena, Victoria Abril, por ejemplo, otra la cantó, otra hizo un tratado. Entonces, es la respuesta que tuvo de 107 mujeres del mundo, en realidad en más de los países del norte, que es una exposición que ganó la Millonal de Venecia y que luego ha estado en distintos museos bien importantes del mundo, como el Palais de Tokio, ha estado en Nueva York, inauguró el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Es una artista que además lleva mucho tiempo tratando de presentarle y que tiene mucho fan en Chile. Es una artista muy relevante, con décadas de trayectoria, yo creo que también debe ser muy esperada acá en nuestro país, que pueda participar en este Santiago Amil, además de esta obra, tiene una trayectoria hacia atrás muy relevante. ¿Es una de las figuras más importantes que va a estar en nuestro país? Sí, es una de nuestras figuras más importantes y ella es una rebelde también. Una rebelde que busca reinterpretar, busca que su intimidad atraviese sin el morbo. Es otro tipo de acercamiento que hace sobre sus propias experiencias, que nos va a llevar a descubrir, y nosotros esperamos, que sabemos que tiene muchos artistas y mucha gente que las sigue, pero queremos que la gente, que venga mucho público de las comunas a mirar esta exposición, que va a estar en el MAC, en el Parque Forestal, en una alianza que hicimos con ellos para presentar esta gran exposición, que se llama Taker, cuídese mucho. Claro, y lo interesante que lleva jugando ahí entre el límite entre lo público y lo privado, o yo diría tal vez más con las experiencias, va haciendo una suerte de, no sé si, de performance, o de recogiendo cosas que pasan en la realidad para luego crear con ellas. Exacto, eso es. Bueno, pero además en estas mujeres, directoras, dramaturgas, artistas que vamos a tener, está de Sudáfrica, Dada Masilo. Ella viene con Swan Lake en el Lago de los Cines, una versión única. Están también las Chichipop de Alemania, que son un colectivo feminista, que vienen con dos espectáculos, uno que se llama Schubladen y el otro que se llama Oratorio, que es participativo. Está también Verena Regensburger, que trabaja con la inclusividad en un espectáculo que se llama Lügen, que ella viene de Alemania, de Argentina también, Las Piel de Lava, y de la India, una gran artista también, que la conocimos por Pina Bausch, que se llama Chantala Chivaligapa, y ella es hindú, de Chela de Ferrari, del Perú. Bueno, esas son algunas mujeres internacionales. Luego está todo el contingente nacional, porque el festival que ya lanzamos en la sala tiene una selección importante de lo que ha sucedido en un año en el teatro chileno, y hay un jurado que elige las obras. Que no debe ser fácil hacer esa selección. No, no es muy fácil, pero ahí estamos, y hay muchas mujeres también allí. Hay otro tema curatorial importante para nosotros, que es la contingencia en escena. Es como queremos ampliar nuestra mirada de otros continentes, de lo que está sucediendo en el mundo, y también mirar nuestros propios problemas con la óptica del arte, desde el teatro. Son perspectivas, relatos distintos, y ahí está, de Ruanda. Sí, el debut de Ruanda, ¿no? Sí, una historia conmovedora. Es una performance que hace Dorothee Munchanessa, de su propia vida, que es la historia de Ruanda, una historia de un genocidio, habla de su historia en ese genocidio. De Siria viene Omar Abusada, While I was waiting, que habla también de los refugiados, de los migrantes. Que el año pasado también hubo parte de las obras. Sí, sí, porque es parte también de nosotros, ¿no? Hoy día tenemos otros chiles con migrantes. Entonces, todas estas temáticas que están en los países, ¿quién no es migrante en un país? Pues somos todos migrantes, finalmente, que es lo que dice Tim Robbins, que es otro artista de los grandes artistas que estamos presentando, que él viene con otro tipo de teatro, porque él tiene una compañía que se llama Actor Gangs y es una compañía comunitaria. Entonces, este trabajo comunitario que él tiene lo vamos a presentar en San Joaquín y también en el Teatro Municipal de Las Condes, que va a hacer una gala allí. Lo interesante ahí es que el idioma no es una traba para poder disfrutar de estas presentaciones artísticas. No, no, todo tiene subtítulos. Y de Irán también viene Amir Reza Coestani, con un espectáculo bellísimo. De la intimidad de una pareja en una casa, pero que es distinto porque son texturas distintas, lenguajes distintos también en escena, pero sobre problemáticas que son cotidianas nuestras. De Bélgica vienen Going Home, de Van Zandt Genevig, y quisimos también poner a los hombres. Y esta obra habla de la masculinidad, y son polacos. Se llama Cesari Goes to War, y es de Cesari Tomaszewski, un gran espectáculo de Polonia. Después siempre están los grandes espectáculos, la escena popular. Entonces, de Corea, por ejemplo, vamos a ver una obra que es una interpretación de Romeo y Julieta, pero al estilo coreano. Muy bonita. Es un espectáculo lleno de luces, lleno de colores, de vestuario. Interesante, con una estética a lo mejor distinta a los Romeo y Julieta que hemos visto habitualmente. Y también está nuestro Tim Robbins, que viene de Estados Unidos, con su compañía Actor Gang, The New Colossus, que la pregunta que él hace es, ¿quién no es migrante? ¿Quién no es migrante en el mundo? O sea, absolutamente vinculado a los temas que han estado presentes este año. Sí, sí, sí. Y luego está Latinoamérica, Latinoamérica hoy, que tenemos todo nuestro vecindario. A nosotros nos importa mucho el festival. Yo siempre digo esto, el festival partió siendo nacional, después latinoamericano y luego internacional. Y Latinoamérica va a estar representada con todas sus penurias, con todas sus alegrías también, con todos sus problemas por resolver a través de su teatro de México, con una antígona de David Gaitán, cuando estalla en las paredes, la violencia de Colombia, que también es violencia, que ha sido una historia de violencia en nuestros países, representada muy bien por el Teatro Petra, que nunca había venido a Chile, son colombianos ellos. De Argentina, el despojo y el desparpajo de todo Piola, Gustavo Tarrio, de Bolivia. Provocadora también. Muy. Y Bolivia, hay distintos tipos de público. Además, yo creo que hay que mirar súper bien nuestra página web, que ya está todo arriba. Ya, ya, ya se puede acceder, está toda la información, en lo que tiene que ver con el lanzamiento de la programación de sala. Sí. Porque lo que tiene que ver con la calle, con los que están a lo mejor acordándose de la pequeña gigante, de situaciones de ese estilo, eso todavía no se conoce. Eso todavía no lo conocemos, vamos a esperar, estamos esperando los recursos públicos que están pendientes, pero tenemos la fortuna de decir que ayer, en el lanzamiento de esta programación de sala, tuvimos una buena noticia con BHP, Minera Escondida, que está prolongando su convenio con nosotros por tres años, y eso significa que Antofagasta Mil se va a seguir realizando y que muchos de estos espectáculos que hemos visto en las calles van a estar en las comunas de Santiago. Nos queda el desafío de regiones. Necesitamos Estado para esto, necesitamos el concurso de todo. Sí tenemos también mucho apoyo local con los alcaldes. Hoy día veníamos de una conversación con Peñaflor, muy interesante. A nosotros nuestro fin es que todo el mundo pueda acceder a una obra de teatro en enero, y ojalá en todo Chile. Porque nosotros creemos profundamente que esto es realmente una necesidad y es una manera de convivir, que esperamos, que lo hacemos, que ya es de la gente. O sea, este festival es muy ciudadano, es una actividad de insistir y por repente la hemos mantenido todo este tiempo y que hoy día ya lo hace suya toda la gente, que transforma a Santiago. Esa tal vez ha sido la principal característica a lo largo de todos estos años, porque como dices, va a cumplir 26 años ya esta iniciativa. El hecho de poder ir expandiéndose, poder llegar a otros lugares con Santiago Mil. Ese es nuestro desafío, nuestro sueño, porque sabemos que es el sueño de muchos y muchas y muchas en todo Chile de que algo llegue a que se descentralice realmente. Y para eso hay que tejer un montón de redes. Aquí cabemos todo. Está en los municipios, los gobiernos locales, el gobierno central, la subvención presidencial, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que recién comienza. Pero también la gente que nos colabora, porque es imposible mantener, por ejemplo, nosotros no somos un partido de fútbol, no podemos tener, los carabineros también nos apoyan cuando necesitamos cortar calles, por ejemplo. Pero esto es una cosa comunitaria, colabora en las salas de teatro. Nosotros tenemos distintas... Todas las salas de teatro están con nosotros colaboran con un porcentaje que toman de la taquilla y son nuestros... Todo esto es una gran suma de puras voluntades, de buenas voluntades, que tiene un corazón puesto en que las artes y la cultura sean parte fundamental de la vida del país y de todos sus ciudadanos. Por el que ha ido dando resultados y por eso ya son 26 años. Carmen, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos sobre lo que se viene ahí con Santiago. Muchas gracias. Terminamos de esta manera este Noticias 24 y le damos el pase a Gustavo Huerta con todas las informaciones del deporte. Gustavo. Semana 24 ¿Cómo les va? Seguimos acá en el Semana 24 y ahora tenemos otra interesante invitada. Se trata de Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Amil. Bienvenida con nosotros Carmen acá en Semana 24 porque el 2019 nos trae un Santiago Amil lleno de novedades con muchas cosas interesantes. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Bien. A ver, las novedades que traen ustedes. ¿Cuál es la gran sorpresita, la joyita que nos va a ofrecer Santiago Amil? Bueno, hay muchas joyas en el festival, hay que mirar, prepararse para el verano, para enero, pero yo destaco cómo comenzamos. Vamos a comenzar el día 3 de enero a mediodía con la exposición de Sofí Cal, una artista visual que viene, que es francesa, que va a presentar en el Museo de Arte Contemporáneo, que tenemos una alianza con ellos, para su exposición Cuídese Mucho. Es una exposición que ganó la Bienal de Venecia, que ha recorrido importantes escenarios del mundo entero y que tenemos el privilegio de presentar y que, bueno, es artes visuales en este festival de teatro, porque hoy día ya las artes se cruzan entre teatro, música, danza, artes visuales. Y en la tarde vamos a tener el homenaje a la Pérgola de la Flora y la Negra Ester con la Regio Orquesta y Valentín Tujillo, el maestro Valentín Tujillo, que van a recordar en un espectáculo que ellos están preparando, que fue de estos dos grandes musicales y de esa manera conmemoramos los 100 años de Isidora Aguirre y finalizamos los 30 años de la Negra Ester. Sí. Carmen, básicamente, ¿cuántas obras vamos a tener en ruedo, en montaje, en presentación durante el festival? Alrededor de 76 obras son las que están en el festival, que van a estar en 22 comunas, las que están al aire libre, y en más de 23 espacios teatrales, en teatros de la región metropolitana y también en regiones. No solamente estamos en Santiago, estamos todavía finiquitando algunos detalles, pero vamos con Antofagasta 1000, porque nuestro presentador BHP, Minera Escondida, que es presentador del festival en Santiago, sobre todo en las comunas, en todos los espectáculos gratuitos, tenemos con ellos Antofagasta 1000, y eso ya está lanzado. Vamos también en Iquique, Arica, bueno, estamos en varias regiones, y esperamos llegar a muchas más. O sea, ya deja de ser Santiago, a mí se mueve por todo el país. También me nombrabas que las artes obviamente se cruzan, ya no es solamente teatro, ¿qué otras sorpresas vamos a tener con otras disciplinas? Bueno, hay una obra que va a estar en Nave, que es una sala con la que tenemos una alianza, que se llama Najlas, y es un teatro sin persona. Entonces vas a entrar a una experiencia que tiene que ver con lo que uno deja cuando se va de esta vida. Y es, en el fondo es un poco la herencia y son recreaciones de distintos casos de personas que van a morir. Es una experiencia muy potente, eso va a estar en Nave. Pero para los niños, para las familias que les gusta tanto estar en la calle, vamos con una bailarina que se desprende de una cajita de música, y nuestra invitación es a que se integren niños de ballet a jugar con esta bailarina, a bailar con ella. Una bailarina es una cajita de música que va acompañada de música con un DJ y va a hacer una fiesta en la calle. Luego tenemos otros pasacalles que son nacionales. Uno es del Teatro Oniru, que dirige Horacio Videla, que es sobre los navegantes, sobre estos amores marineros, barquitos que van a estar en la calle. y uno que nos da una advertencia sobre el tema de las abejas. Ni una abeja menos, se llama. Y va a estar recreando el porqué, mostrando por qué las abejas son tan necesarias en el mundo de hoy, para nuestra vida. Esos son pasacalles. Vamos a tener a Tim Robbins, que es el famoso director y actor estadounidense, ganador de un Oscar, con una obra que además va a estar en San Joaquín y en el Teatro Municipal de las Condes. En el Teatro Municipal de las Condes ya las entradas están en venta. En San Joaquín las entradas son para la comunidad. Y él presenta una obra que tiene que ver con la migración, con este nuevo Chile también. Ellos hablan de Estados Unidos, que es un país que está lleno de migrantes y son casos de migrantes y de por qué. ¿Quién no es migrante? Se preguntan. Está Barico, Alessandro Barico, el gran escritor, que lo presentamos en alianza con la Ciudad de las Palabras. Hay muchas alianzas en este festival que nos ha permitido traer a estos grandes. Vamos a presentar de él una lectura dramatizada, también va a estar en la Municipal de las Condes. Hay obras que son clásicos, como Romeo y Julieta, en versión de la compañía Mogwa de Corea. Hay también obras que vienen de India, de danza, con la Chantal Achivinga Lapa. Están también obras que hablan de África, que no conocemos. De Haití también. De Haití, que tiene que ver con lo que está pasando en Chile. Está Colombia, está Perú, está Haití, que son los países de donde estamos teniendo migración. América Latina ha sido siempre un foco del festival y nosotros seguimos reafirmando esto de la vecindad, de que somos parte de un continente y queremos saber más de ello. Por lo tanto, esta estrella que traemos de Haití es para que nos conozcamos cómo se expresan, cuál es su música. Ellos tienen un ritmo que se llama compas. Ella es una estrella de la canción haitiana, se llama Emeline Michel. Las invito a verla. En el Bicentenario de Quilicura, ¿no? En el Liceo Bicentenario. Vamos a ser en ese parque. Estamos mirando de hacer una alianza con la FOGI, de que la acompañe en una orquesta juvenil, con varias sorpresas. Ella es primera vez que viene a Chile y estamos muy orgullosos de presentarla acá por primera vez. También hay espectáculos que vienen, bueno, de China, está Alemania con espectáculos muy importantes, de calle y en sala. Teatro Alemán siempre ha sido uno de los primeros que se agotan las entradas, así que hay tres montajes en teatro. En el Teatro Municipal de las Condes está Drawers, que es la historia de actrices que son de las dos Alemanias antes de la reunificación y de estos muros que nos separan. Ellas van contando su historia. Y después tienen otro montaje en Matucana 100, que es muy entretenido porque es participativo y se llama Oratorio. Está también en el Municipal de las Condes, tenemos un foco en el Municipal de las Condes, contempla también espectáculos, ya lo dije y todo creo, porque es Adama Silo, de Sudáfrica. Hay un foco en las mujeres creadoras, entonces ahí tenemos a Adama Silo, tenemos a una directora muy afamada de hoy día en Alemania que se llama Verena Riggensperger, está también Chantala, que ya la nombré, y nuestros grandes actores y directores chilenos, porque este festival tiene un componente mayoritariamente nacional. Allí están obras que han elegido un jurado y lo que se perdieron en el año lo vamos a poder mirar en el festival en enero y ya está todo en nuestra página web, son, como decía, 76 obras en total de todas partes del mundo, de distintos continentes que nos visitan, en la calle, en la sala, y que tiene como foco mujeres creadoras, lo que está pasando hoy día en el mundo y por eso traemos a África, traemos a Siria, a Irán, mundos que no conocemos, no solamente hablar desde Europa, sino que estos nuevos continentes, aparte de las Américas, y luego también lo familiar, que es muy importante, porque el festival sigue siendo una fiesta en las calles. Sí, estamos con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Mil, hablando de las novedades que nos va a traer este festival, que ya es parte, obviamente, de la programación cultural de nuestro país. Tú me hablabas al principio de también el recuerdo histórico para grandes obras de nuestro país. Me parece que este es el año de la Negra Ester. Sí, fueron 30 años que se cumplen el 10 de diciembre, se cumplen 30 años de esa obra que es emblemática, y que yo creo que, junto a la Pérgola de las Flores, son nuestros dos musicales innatos. Y por eso este Cutiaste, con la Regio Orquesta y el Maestro Valentín, dirigido por Mariana Muñoz, han preparado un homenaje que une a estos dos musicales, cuya gala vamos a tener el 3 de enero. Luego, la Regio Orquesta va a estar en 10 comunas con música, con la música de la Negra Ester, que es inolvidable. Vamos a cantar todo en el lanzamiento que hicimos el viernes ayer. Nos cantamos todas las canciones de la Pérgola de las Flores, todas las de la Negra Ester, que tienen que ver con ya nuestra historia. Son un espectáculo muy bonito que se está preparando y que es la debuta ese 3 de enero. Pero además del festival, además de las obras, el festival tiene un componente muy importante en formación. Todos estos actores y todos estos directores que nos visitan tienen actividades y talleres. Entonces, por ejemplo, Sofical va a ser una conferencia para todo el público y todos los artistas que quieran escucharla. Tim Robbins lo mismo. Es alguna manera también de saber cómo crean, aparte de los diálogos con el público, tenemos especiales talleres con estos grandes artistas. Y vamos a tener la visita de un experto en educación. Nosotros estamos comprometidos con que el teatro sea un ramo en los colegios y por eso nuestro proyecto de teatro en la educación, que está finalizando en estos días con las muestras de cierre de los colegios donde hemos estado, en la granja y en la nueva educación pública en Barranca, estamos ya en los cierres. Por eso mismo vamos a presentar un seminario que tiene que ver con el teatro y la educación, con el arte y la educación. Y viene un experto del New York Theatre Workshop que se llama Alexander Santiago Ijirau y va a hacer un taller intensivo para jóvenes y para niñas para hablar de esta experiencia teatral, de hacer crear una obra a partir de las propias experiencias. Y vamos a tener también diálogos en movimiento y aquí en alianza con el Plan Nacional de Lectura vamos a estar en los centros del CENAMÉ hablando de adolescentes y adultos mayores con foco en la dramaturgia. Esas son parte de las actividades que hacemos en forma paralela. El festival tiene un componente de espectáculo, formación y también programadores que recibimos y que vienen de todas partes del mundo a ver lo que pasa de Chile, lo que estamos creando en los chilenos y chilenas que se presentan en el festival y también de América Latina. O sea, vienen programadores en una semana que nosotros llamamos Platea donde está América Latina, hemos querido que sea América Latina desde Cuba, México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, en una semana junto a Chile, porque nosotros queremos también con este festival y desde lo que podemos aportar, ser una puerta de entrada para América Latina. Desde el sur de América Latina queremos ser una puerta de entrada y por eso también está Bolivia en nuestro festival y a eso ha estado siempre. Es un foco que tiene que ver con una decisión de nuestro directorio y de nosotros que trabajamos porque creemos que las artes ayudan a la comprensión de los pueblos. Sí, bueno, muchos países, muchas culturas reunidas también en nuestro país con muchos grandes actores, grandes realizadores, grandes dramaturgos. También me lo recalcabas al principio y hay una parte que a la gente le gusta mucho que son las intervenciones urbanas también, que me parece que van a tener algunas gratuitas, algunas de las... me he destacado, son unas al principio, pero también hacer el foco ahí porque son, como lo dices tú, parte también de este Teatro Mil Vivo en las calles. Sí, bueno, además de los pasacalles, los tres pasacalles, va a estar el grupo Titanic, que ya lo hemos presentado, viene de Alemania, Alice on the Run, que es basada en el cuento Alicia en el País de las Maravillas y ese proyecto, esa obra va a estar en dos comunas de Santiago, en Pudahueli, en Las Condes, así que ahí hay que dividirse para dónde ir porque es un espectáculo más bien fijo que es de gran formato, es teatro de calle. Hay una compañía australiana que hace teatro físico, que juega además con los niños de intervención que se llama Haigley Sprung, que también va a estar en comunas de Santiago. Hay un director que presentamos el año pasado que es un coreógrafo, se llama Vinnie Dorner y él lo que hace son intervenciones en la ciudad, entonces tú miras cuerpos en distintas zonas que tú empiezas a descubrir la ciudad de otra manera, en los rinconcitos de la ciudad y también vamos a hacer una exposición con él que se llama Living Looms, que vamos a entrar a la casa de un barrio. Estamos definiendo el barrio todavía, pero la idea es que esto, más allá de los artistas, también el público participe y esto es una manera. Está también, vamos a tener al memorable Cheng Su, que viene de China, que va a estar en las calles, Romeo y Julieta de Corea que se presentan en sala en el Teatro Municipal de Las Condes, lo vamos a llevar también a comunas, a recorrer comunas. Hay una banda de India que se llama Sahita, que es la banda de Chantala Chivaligapa, que es la bailarina que traemos, que es increíble, y una compañía de circo que también va a estar deambulando y que va a estar incluso en el Teatro del Lago en Frutillar, porque hemos hecho algunas alianzas que ha permitido que estos artistas se presenten en Santiago y en algunas regiones. Entre ellos Tim Robbins, que también va a ir a Concepción. Ahí está entonces con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Amil. Revisamos todas estas novedades. Les doy un dato, está la página de Santiago Amil, está completísima, está un gran trabajo ahí del equipo, así que ahí pueden revisar todos estos detalles que les hemos recalcado, que les hemos comentado acá en Semana 24. Yo me quedo ahí con el Ni Una Abeja Menos, muy importante el mensaje que se entrega en esa hora. Muchas gracias, Carmen. Sí, muchas gracias a usted. Ahí estaba entonces Carmen Romero, entonces, con todas estas novedades que nos va a entregar el Festival Santiago Amil. Y en Francia se han registrado violentas protestas luego de que miles de personas salieron a marchar en protesta a los altos precios y nos va a entregar el Señor. Gracias. Gracias.